bien estamos de vuelta muy buenas noches estamos en la última sesión la tercera bien no sé si está Lourdes está Lourdes ¿qué más era la consulta? Lourdes hola hola está ahí a Lourdes bien ¿alguien más que no le he llamado en la lista? a ver ¿alguien? licenciado buenas noches licenciado a mí no me ha no me ha pasado la lista natividad Lipa natividad Lipa ya está reciente ya te puse ¿cómo te está yendo? en la diseño y elaboración de instrumentos la implementa si estoy en ese si estoy en ese proceso licenciado el día de mañana estoy entrando a mi unidad de educativas en Buenaventura voy a entrevistar personalmente licenciado interesante muy bueno ¿a quiénes vas a entrevistar? a los profesores ahí van a estar mis colegas están entrando para la graduación y a los estudiantes que también antes de irnos a los participantes va a ser por WhatsApp no más porque no se les va a poder reunir solamente a los de la promoción les voy a ver Google Formulario y a los Google Formulario ya está bien no no hay problema lo importante es recopilar datos informativos ¿no? y a partir de eso ¿no? ya más adelante probablemente van a hacer consensuar ¿no? ese es el problema ideal principal que se ha podido obtener etcétera ¿no? entonces eso también es bien importante dar en conocimiento ¿no? la institución que ustedes están realizando un trabajo de investigación y a partir de eso un aporte que a la misma institución le va a aportar y más aún en la especialidad de matemática secundaria bien te anotaré entonces tu nombre es Natividad ¿no? ¿lo se ha anotado? ¿tiene instrumentos? sí sí Natividad Lipa mañana lo voy a enviar a los instrumentos también para que me lo verifique ya en rango de ocho y media a diez y media en ese rango envíame ¿ya? voy a darle un vistacito ya ok está bien ingeniero muchas gracias bueno bueno ¿quién más? a ver ¿quién más? licenciado ese rato me he quedado con una consulta más estábamos en misia corta sí sí ¿qué se llama? lo que decía en las indicaciones en la orientación ¿no ve? del trabajo nos indica reunión pero yo estoy viendo que se nos está haciendo difícil reunirnos por ejemplo director decía el director o sea como que no o sea no va a ir porque estos días tampoco tengo actividad bien hubiera sido si hubiéramos estado en actividades curriculares nos hubiera hecho más sencillo convocar a reunión así y ahora yo solamente voy a voy a enviar entrevistas voy a tratar de recabar puras entrevistas y a través de ello nomás voy a analizar licenciado ¿está bien así? ya sí la mayoría obviamente ya no está con actividades de educación regular por lo tanto es dificultoso obviamente pero por lo menos traten yo les sugiero como sugerencia por lo menos hagan una reunión así vía Zoom como lo estamos haciendo y expongan y ahí les comparten la pantalla y les dan a conocer por lo menos unos padres y estos son los problemas que se han identificado en la institución primordialmente se consideran esto por sobre todo en el área de matemáticas se ha visto esto se ha podido recuperar estos principales problemas pongo a consideración ¿qué dicen al respecto? al respecto a los problemas ¿cuáles creen que sean las de mayor prioridad? por sobre todo para la especialidad y algunos ahí siempre van a decir ¿no? algún maestro docente o padre familia o estudiante si esa temática es bien importante porque es fundamental porque con eso se debe de aprender muchas cosas más adelante etcétera etcétera entonces ahí eso ¿no? ustedes lo hacen en una reunióncita con Zoom lo graban listo es bien importante podría eso sería una alternativa ¿no? una alternativa o por lo menos buenas noches ingeniero sí, sí, sí lo escucho ¿está tomando asistencia? ¿en quién habló? Willy Chino Willy ya he tomado en la primera sesión ya he llamado a la lista Willy ah ya estás está bien ingeniero estás sin asistencia estás Willy chino chino bautista ¿no? sí sí el problema es que tenía consejo de profesores y decían y ya teníamos la clase ¿tienes los instrumentos Willy? ¿cómo te ha ido en el diseño? sí está en la plataforma lo he enviado no los instrumentos para la recolección de datos estoy hablando los instrumentos para entrevistas la batería de preguntas sí más o menos lo tengo el oficial pero mañana le puedo enviar ya mañana todos los rangos de ocho y media a diez envíame en ese rango le voy a dar una revisadita bien a ver si me toma asistencia sí a ver si me toma ya listo gracias en proceso bien dice eso sería todo entonces ¿no? Lice ¿quién habló? Lilia dígame 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 lo escucho Lice mi persona igual ha elaborado ya los instrumentos y quisiera que usted me lo pueda validar el día de mañana le voy a enviar a su personal por favor ya entonces tienes instrumentos y te falta aplicar ¿no? y en proceso sí así es para la implementación entonces de ocho y media ocho y media a diez y media ya el día de mañana por favor licenciado sí de todas formas así para que sea más rápido porque a veces por whatsapp algunos no nos llegan ¿no es cierto? así para efectivizarlo más rápido mañana es jueves voy a enviar el mismo link les parece del zoom los que me van a presentar algunos ya han implementado ¿no? entonces los que van a un rato ahí voy a revisar y el siguiente siguiente si de manera rápida ¿les parece? puede ser más rápido ¿no? lo que quiero es que puedan ingresar y algunos probablemente whatsapp nomás me van a enviar entonces voy a andar de la misma forma la revisada y los voy a reenviar ¿está bien? para agilizar está bien ¿quién más es? ¿quién más es? licenciado sí víctor Hugo Choque Patsy víctor Hugo Choque listo si ya te he puesto asistencia ¿cómo te estoy dando tus instrumentos? ya tienes dicen sí ya lo tengo elaborado pero dicen como ya no estamos en actividades curriculares lo que estoy planteando es una encuesta sí una encuesta para los estudiantes y cuestionario para los docentes y el director y algunos padres de familia ahora dicen tengo una duda usted hablaba de de número de muestras ya yo trabajo en una unidad educativa de área dispersa prácticamente en el nivel secundario tenemos pocos estudiantes no supera los 40 o los 30 ya entonces dicen tal vez podría encuestar a los estudiantes de unidades educativas cercanas también en el mismo distrito ¿licen? ¿se puede o netamente tiene que ser de la comunidad necesariamente de tu contexto de tu institución de ahí tiene que ser porque los otros tienen otras necesidades van a haber otras perspectivas no es lo mismo en serio entonces no importa la cantidad en la encuesta no va no va a incidir el número de estudiantes ¿licen? por ejemplo si tú vas a si tú vas a implementar encuestas es decir con un formulario necesariamente vas a tener que realizar un cuadrito donde está digamos director maestros 20 estudiantes secundarios digamos 40 suma total ¿cuánto sería? 61 sería el tamaño de la población de ese tamaño de población de 61 que es el total ¿no es cierto? y tienes ¿cuántos estratos? serían 3 estratos ¿no ves? tienes ahí 61 mira aquí está anota 61 tu tamaño de muestra será 53 para tus encuestas entonces necesitas 53 encuestas ahora muy bien como tienes 3 estratos entonces para cada estrato tanto director obviamente estudiantes y maestros entonces necesitas justamente son 3 estratos ¿no? y para esos 3 estratos tienes que determinar justamente cuán obviamente el director es uno necesariamente uno el tipo de muestreo va a ser el estratificado por aplicación proporcional eso notate entonces el muestreo es muestreo probabilístico estratificado por afijación proporcional ¿no? y lo de proporciones va a ser justamente y aquí tiene que sumarte suma total ¿cuántos? 53 en esta el porcentaje 100% y en esta de población tiene que sumarte 61 ¿no? así supongo ese es el cuadrito correspondiente ahí te va a decir cuántas encuestas un director ¿cuántos estudiantes? te digas ahí tal vez 20 ¿no? ¿cuántos maestros? 15 15 15 15 15 y esa suma va a ser ¿cuánto? 53 tu tamaño de muestreo eso es bien eso es bien para tus encuestas perfecto está bien gracias sí velo eso ¿no? el muestreo estratificado es muestreo estratificado por aplicación proporcional sí listo ok bien ahora sí antes vamos a terminar sí licenciado buenas noches ¿con quién habló? Alex Choque licenciado me ha atrasado un poco ligeramente y quisiera que me tome la asistencia por favor Alex Choque ya ya te he tomado la asistencia ¿cómo es? ¿tienes instrumentos? sí licenciado sí estamos en ese proceso me faltan la revisión y un poco la implementación un poquito va a ser tienes que efectivizar el tiempo se te va a cortar ya licenciado voy a ver la forma cómo hacerlo con con formularios también en google form sí también encuestas voy a tratar de conseguirlos ya en esta semana ya muy bien hazlo lo más pronto pues si es encuestas tienes que calcular tamaño de muestra óptima significativa en este caso como hace instantes estaba comentando bien entonces voy a colocar aquí en proceso ¿ya? está bien licenciado en proceso listo una consulta listo ¿quién más es? listo una consulta sí sí dígame listo quería preguntarle y si vamos a aplicar la herramienta el google formulario esto sería para encuesta ¿verdad list? casi no daría bien digamos para una entrevista licenciado esa esa pregunta más quisiera que me aclare listo bueno el google formulario pueden utilizar mayormente para las encuestas ¿no? pueden hacer preguntas cerradas como he mencionado indicado en una sesión ¿no? o sea no hay ningún problema para las encuestas ¿por qué? porque google formulario de manera automatizada ya obtienes ¿no? mira gráficos después lo único que necesitas es typear ¿no? es copiar la imagen hacer su descripción con respecto copiar la imagen hacer la descripción ¿no? entonces en esa encuesta obviamente y para las entrevistas no van a ser así con estas preguntas con ítems ¿no? cerrados ¿no? para las entrevistas van a utilizar les dije ¿no? si van a utilizar algún formulario no necesariamente van a ser pues en este caso ¿no? aquí estaba ¿no? opción esta es de opción múltiplo por ejemplo ¿no? para las entrevistas van a ser de párrafo ¿no? porque ustedes van a lanzar una pregunta abierta entonces entonces el que va a ingresar a este formulario tiene que necesariamente redactar ¿no? usted tuvo dificultades en hablar de matemáticas en secundaria ¿sí o no? ¿por qué? así sí ¿por qué he tenido problemas en qué nivel o grado en sexto o cuarto o quinto les indicaron por estas situaciones esta temática no ha sido complicada etcétera la siguiente pregunta en la misma abierta todos en párrafo ¿no? o sea puedes hacer una entrevista ¿no? no solamente Google Formulario te puede servir para una encuesta sino también para una entrevista a distancia en este caso ¿no? pero la la cuestión ¿cuál es? en esta encuesta todos ya tienen para de selección ¿no? respuesta ¿no? ya cerradas son ítems cerrados preguntas cerradas pero para las las entrevistas necesariamente no van a ser sino todos van a ser en párrafo ¿no? es decir no va a haber una selección múltiple no va a ser ni casilla de verificación ni divisas plegables sino va a ser párrafo ¿no? respuesta corta primero será el nombre ¿no? hay formatos de entrevista ¿les recuerdan? nombre del entrevistado ¿no? entonces en en respuesta corta dirás veto a saber a pasar quiñones en institución respuesta corta iba a ser ¿no? unidad educativa ABC ¿no? nivel o grado de profesión digamos bachiller estudiante o maestro etcétera ¿no? especialidad si el profesional no sé es matemática lenguaje física química biología etcétera ¿no? todos van a ser en párrafo en realidad ¿no? donde los las entrevistas van a tener que necesariamente escribir hemos dicho entrevistas de rango de 5 mínimo 5 máximo 10 las encuestas dependen mucho de qué del tamaño de población es así porque son encuestas y las encuestas son bien fáciles selecciona cuánto es entre los rangos de 18 25 masculino no no de pozo de cañería etcétera y luego envía listo bien fácil ¿no? las entrevistas las encuestas son más fáciles más directas y se obtienen ya los resultados ¿no? lo que sí hay que hacer es analizar estos ¿no? esos grafiquitos y obviamente va a haber unos ítems o preguntas claves bien importantes ¿no? los que van a considerar ¿qué dificultades tuvo usted digamos en el transcurso de tal vez dificultades en primero en segundo en qué grado tinto sexo etcétera la mayoría dirá en sexto secundario específicamente en qué en matemática qué contenido sexto trigonometría logaritmos geometría analítica eso ustedes tienen que formar entonces ahí les va a dar esa base de datos ¿no? de las encuestas es la parte que podría indicarte listo Luis muchísimas gracias bueno muy bien entonces nos vemos ya ya no me queda mucho tiempo y esa noche con seis minutos la siguiente sesión voy a mostrarles un poco de lo que es hablábamos justamente ¿no? el día sábado en realidad ¿no? hablamos de la triangulación en este caso ¿no? entonces el día sábado lo voy a ir especificando más detalle qué consiste la triangulación de datos en qué consiste triangulación de investigadores de teorías triangulación hasta de métodos ¿no? formas de triangulación cómo se hace una triangulación con respecto a instrumentos ¿no? de datos simples triangulación múltiple hay varios tipos de triangulación en este caso no solamente los resultados cómo se hace ¿no? la parte ¿no? de las entrevistas ¿no? la triangulación misma ¿no? de datos de entrevista uno entrevista digamos aquí para docentes entrevista para estudiantes ¿no? la entrevista para padres de familia entonces hay que ir triangulando ¿no? triangulando implica justamente ¿no? ver cómo es denominadoras respuestas que vayan a coincidir entonces lo vamos a ver el día sábado bien si no hay más consultas o alguien que no le ha llamado a la lista me lo menciona y si no ya lo tengo anotado bien entonces los dejo el día de mañana por la mañana ocho y media a diez y media de manera inbox los que tienen instrumentos y quieren que se los de una revisadita me envían y les envío bueno nos vemos muy buena noche a todos listo buenas noches buenas noches ingeniero buenas noches gracias 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 Gracias.